No No Qué pelota Ya pueden saber de qué video grabamos antes que este En qué momento se grabó esto Estamos vestidas exactamente igual pero Tenemos aquí Alcohol No es cosecha temprana Porque básicamente Este tomémoslo Tomémoslo con conciencia Así como para arrancar Sí Chin chin Por la semana Bonnie que no sabemos si saldrá o no Arr Bueno Arranca rápido Arranca rapidito Arranca rapidito porque me tengo que ir Este video ha sido Patrocinado por No No se puede decir Bueno vamos a jugar a nuestro clásico Vamos a mostrar nuestros audios De whatsapp destacados Es el 3 este o el 4 Creo que el 4 Así Sí Y vamos a mostrar nuestros audios Y vamos a reaccionar a ellos Pero la dificultad Pero Es que primero tenemos alcohol Sí Y por cada vez que digamos Antes era prohibido decir arre Porque era como lo que decíamos Ese fue un video muy querido Sí Por nuestros fieles Sí Por eso está en la semana Bonnie Y es la segunda parte Pero ya no es más arre Ahora ya no es más arre Porque tenemos muchos más aforismos Que nos gustan mucho Cás peores Ya en dos años no vamos a poder hablar Es igual Arre A O O Deja 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 No boa También Todo eso Eso no vale nada Hay que ser profesores de una catedra Sí Hay que decir tipo Oh mira lo que he dicho en este audio Sin decir No se puede Claro Bueno Podemos hacer caras Claro Ay me puedo Bueno ¿Lloras? Ay ya lo dije Ay no puedo boludo Pero lloras no va ¿Lloras? Lloras se puede Me trajo bien Que me aviva que me interrumpis Eh Ay mi Dios Te das cuenta Bo Bueno El Bo también Por eso sí Todo eso Que te arrepigue Sí ¿Sabes cuando le decía mucho? En el Conchudísimas Lo decía todo el tiempo En el Conchudísimas Bueno Hay que mantener el celular prendido Porque No sé que de mierda le pasa a Whatsapp ahora Que si no lo tenés abierto en el celular No te funciona en la computadora Ah ok 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 Va ¿Vamos a empezar? Es cuando digamos a partir de No A partir de este momento Finaliza el horario apto para todo público Ya A ver El primer audio No podemos decir nada eh Sí Sí Venía acá papi Venía acá papi Venía papi Lo dije ¿Qué? ¿Qué? Dije bueno Dije bueno Ay Ay que raro porque no podemos decir nada Ay que Es que cada vez que tengo un audio Sí va Vale Es que cada vez que tengo un audio es imposible No Porque hay un audio de un grito ponele Sí ¿Qué decís? Lo hacemos Sí ¿Qué? Lo acabo de decir Dara se escucha de ahí Pero boludo la tiene Es juega ¿Qué? Lo dijiste Ah no Ay no ¿De qué era eso? ¿Qué? 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 Es 10 gramos recién No No coge más Connie No coge nunca más Pero vamos a dejar acá el audio ¿Se puede? Sí, sí, de última vamos a acertar Ahí Ah ok ¿Se puede o se aprieta? Ah y nosotros estamos acá ok Porque fue traumático Fue traumático Tipo tú Tú mira Vos tenés una mirada Ay hijo de Tenés una mirada boludo Bueno La primera vez que me miraste así Fue en el auto Ese día del auto No Porque el día del auto ni me miraste El día del auto yo tipo yo te saludé Y estabas duro mirando para adelante Yo te dije chau Y me dijiste ah chau Y seguiste mirando Y yo me digo ah Y yo me digo ah No, no, lo mato Fue una de nuestras peleas Qué mala Fue una de nuestras peleas Fue una de nuestras peleas Las contamos ya Sí las contamos Creo que el video se llama nuestras peleas incluso O algo así Sí Y bueno yo tengo eso Estoy dura igual ¿Qué es mi mirada decís? Sí, no Tu mirada también No, es cuando somos abiertos ¿Es cuando somos abiertos o qué? Eso sí No se puede así No se puede así Amo tu amistad Yo estaba destrozada Porque me estaban cagando Y tipo me habían... No me dejaban irme Me acababan de cagar el cumpleaños Y ella tipo ¿Me puedes dar la llave que me quiero ir la concha de esta? ¿Ayuda? ¿Me puedes ayudar por favor? Igual porque yo no te quería meter en esa situación Tipo Porque yo me angustie un montón Tipo no era porque estaba ahí con él ¿Entendés? Tipo yo me angustie Porque me pareció una mierda todo lo que pasó Y me pareció una mierda lo que me estaba haciendo Y dije tipo Pobrecita yo también Y dije tipo Lo olvidan su cumpleaños Pero ahora quiero llorar acá Como me viste cuando Mónica sabe un tipo que dice Porque ahora estoy triste Y quería llorar Bueno, así estaba yo tipo Me chupo Lo dijiste Me chupo Sabes a las mujeres Tengo ahí en el chat Pero no sé si me lo guardo del celular Le aviso ¿Qué? Deja No No ¿Por qué lo dices? No Mira Nunca hay doble penetración Y me da pánico Pero si son ustedes dos Yo me la banco Yo tipo Por ver esas vergas Yo te juro Capaz a vos te dejo un poquito ¿En serio? Por eso Capaz a vos te dejo un poquito de tirado Porque no Que estrola Por ver esas vergas No Y ahora del video que grabamos 2 segundos nada ¿Qué es Tirola? Y todo el lado tipo como que salí borrila La red Pa' gente Y me agarré Si tengo que pasar por la duda de penetración para ver esa Dice Yo Me suicido No, me suicido no Me ¿Cómo se dice? Me Me sacrifico Te contrato Te juro que te voy a hacer la vida imposible hasta que lo compres Mi tía, no sé qué tenía que comprar Y yo decía, no, me va para Jairo Me vas a arrepentir de haberme conocido Va a ser tu peor pesadilla, te lo puedo asegurar Sos un pelotudo Contra vos ríe No, no Qué pelotudo Yo no necesito grabar con vos Porque me divierte grabar Pero no tengo ganas de hacerlo No tengo ganas de hacerlo solo No me da paja, no quiero Cuando tenías que grabar para tu canal Me decías que preferías grabar conmigo Yo siento que sale mucho mejor material Cuando grabamos juntos Cuando grabamos separado es tipo Bueno, sí, está, todo bien Son buenos videos Pero es como que cuando grabamos juntos Siempre son joyas ¿Vos te das cuenta? Hasta los días que no teníamos ganas de grabar Salieron joyas O sea Hasta los días que no teníamos ganas de grabar salieron joyas Es verdad Sí, sí, vale Yo no conozco lo que soy fracasado Yo no conozco lo que soy fracasado Todo lo que he hecho es un exito Tengo que fracasar para sentirme un ser humano Estoy recontra mil podrida del éxito Necesito empezar a fracasar un poco Para sentir que soy un ser humano Love ¡Estoy probando algo! ¿No? No, no ¿Qué? ¿Qué dijo? 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 Es como tu arco Ay no, lo dije ¿Qué dijo? Sí, sí, boludo ¿Qué dijo? Yo estoy caminando en calzoncillo verde por tu casa, boludo True story True story? Yo estoy caminando en calzoncillo verde por tu casa El sencillo verde Si boludo, yo estoy caminando en calzoncillo verde por tu casa boludo Yo me cuido mi imagen tan el tiempo Claramente no aparte No cuido para nada mi imagen Habrá sido alguna de las fotos que me mandas deforme y yo habré dicho la subo No puede ser No boludo, me golpeé la cara contra el teléfono Pasa Volvió Rómulo Era el hater Lo extraña Rómulo, que vuelva Que mala Lo extrañas porque me bardeaba mi sobre A mi me bardeaba Rómulo Era mio Rómulo Era mi hater Que yo te sexualizaba Homosexualizados Es verdad, mira Que vuelva Rómulo, rastrénmelo y que deje un comentario Un estorno Un estorno Pidate, pero yo sabes que A mi sabes como me dicen La colgada Pidate 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 Twitch 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 Pidate 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 Que le parece mas bellas Pues te parece mas bellas Pidate Y mi amor Te gusta esa tipografia No te gusta Si Preferís otro color Preferís otro estilo Ahora, muy linda ¿Qué? ¿Pone de maldad? ¿Me gustó? Ahora, muy linda La verdad, muy linda Alguna amigatura Ahora, muy linda Me encanta Creo que lo grabé desde la compu Soy fan de ese audio Sí, me acosté Mañana te voy a traer Ya que tengo sueño Lo de Twitch, capaz Pido, te lo pido Por favor, no digas Por favor, no digas esas cosas Ah, mirá vos, che, qué bien, eh Mirá vos, che, qué bien ¿Querés que te cuide las luces? La va a acabar, ni no se sabe No, porque yo te... No, 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 no me podés ganar acá Enojada No me podés ganar acá Antes de que descubra que siempre pierdo Porque aparte, tipo, ni sabés si lo escuché Sé que lo escuché entero El tema es que apreté primero uno Y después el otro Porque me equivoqué, ¿ok? No me podés ganar en esta En esta te equivocaste vos Vos, tipo, yo te mandé un audio Donde te decía Que me había comprado los lentes Y vos no lo escuchaste Y si lo escuchaste, lo escuchaste por arriba Y ni siquiera le prestaste atención Claro, porque una vez que yo no escuché un audio ¡Cállate la boca! ¡Una vez que yo no fui a la casa! ¡Harta me tiene esta chica! ¡Harta me tiene! No, vos sos mi amiga Yo soy tu amigo Hasta por ahí no me voy a quedar trompada Hasta aquí ¿Qué? Ese me lo guardo Ese me lo guardo Ese me lo gargué Porque a veces me lo guardo Pero creo que lo estoy mal Podés, tipo, marir reventado Sí Es buenísimo ¡Responderme! ¿Qué? ¡Responderme! ¡Ven a chuparme la pija! ¡No! ¡No! Tengo ahí como 50 audios así Yo a veces me pregunto ¿Por qué mierda soy tu amigo? ¿Tu amigo? ¿Y qué te dijo que vos sos mi amigo? ¿Tu amigo? ¡Guerda! ¡Re fachero! ¡Ay, mi abuera! ¡Hasta te doy! ¿Sabes qué me pasa a mí un poco? Que cuando me escucho tratándome a mí misma de masculino Te agarra un lapso Sí, me agarra como el lapso, no me sale ¡Adiós! Eso sí Eso es un millón porque son tipo largos ¡No, no quiero! Los dos ¡Molitas de harina! ¡Ay, la concha de mi vieja! ¡No te juro! Nuestros ades destacados son ¡Adiós! Yo le decía que yo nada, cuando después tenemos que hacer fotos nuevas Porque la foto que tenemos ahora está como... ¡Varonsis! ¡Uy! Y nada más te arruinó Al lado El otro día en stream Un chico me dijo Estaba viendo sus videos Viejos Y uno de mis favoritos cuando dicen Una de las audios destacados Creo que es el primero Que vos decís Como medio en ruso como al pasto Ah, sí, me acuerdo que era Sí, me voy a tirar a frotar mis genitales del pasto Sí, me voy a tirar a frotar mis genitales del pasto Más de... Más de... Más de... ¿Eh? ¿Eh? Necesito que nos juntemos a charlar Tipo, a recordar Todo esto Y quejarnos de la vida ¡Ah! ¡Pandemia de la vida! ¡Ah! ¡Ah, mi cielo! Sí, igual a mí me queda re lindo el pelo corto Ya lo sé El tema es que, nada Tipo No estaría ayudando a mi identidad a formarse, sinceramente ¡Mi vida, pobrecita! ¡Mira lo que sos ahora, hermosa! ¡Reina, queen! ¡Yo lo quiero! ¡Ah! ¡Ah! No estoy estoy enganchando ¿Esto es el A? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡No! Eso es descifrable Ya es cualquiera ¡Toma eso! ¿Se siente eso, chica? ¡Ah! ella siempre hablando en inglés yo fui a la... tenemos que intentar no robar en ese país por lo menos dos años por lo menos dos años riii, dios mio ah, porque me habría pedido algo vos riii ponlo de vuelta riii, dios mio no digo vos riii, digo riii riana riii no juegas una sola que fue eso? un cortocircuito yo voy a almorzar pizza con esto la quedo muerta pizza a las 12 de la mañana con birra eeeem no juegas una sola que es eso? eeeem no juegas una sola es como una ranita es como una ranita como cuando saca la limpa es tipo ah como hace ese ruido? eeeem no juegas una sola es buenisimo que paso ahi? no, 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 estoy tentada eeeem no juegas una sola no juegas una sola jajaja jajajaja jajajajaja ay no, no boludo, quedo muy bien tipo la actuacion de nosotros eeeem, increíble vicky una sola siempre ella ella se hacemos joyas quedo muy increible nuestra actuación mira vos che ¡Miramos Che! ¡Interesante! ¡Ay no! ¡Toma! ¡Ay no! Es que sí, boludo, la onda... ¿Cómo se llama? La onda... Bueno, no... No, no, no se puede así No me sé las letras La onda... ¡Ay no! ¡Ay no! La mandé porque fue como... No me sé las letras Ella vivía en una obra de teatro Ella vivía en una ficción de polga Era de la especie de ella Cuando vi el seguir tan bien ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eso fue ese tema! Cuando vi el seguir tan bien Imaginate de qué estaríamos hablando ¿De quién estaríamos hablando? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No quiero tomarme así, boludo, pero... ¡No! ¡Yo sí! ¡Ay que lindo! ¡No! ¡No vale! ¡Eso también! ¡Es imposible! ¡No! ¡Nunca vamos a lograr hacer un video sin eso! ¡Es no noticioso quizás! Porque estamos serios y hablando así ¿No? ¡De sin decir nada! ¡No se puede! ¡Ay que lindo que fue! ¡Estoy tan buenito nenito chiqui! No bueno No bueno No bueno Ya sé, sos un seco de mierda Sos más seco que una pasa de uva, wey ¡Oh! ¡No! ¡No! El sábado ¿Sabes el pene que me voy a chubar? ¡Me voy a la torada de mi vida! ¡Claro! Es que si tomas esto y reírte como que funcís todo el tiempo y te haces fuerza ¡No! ¡No! ¡No estoy bien! ¡No estoy bien! ¡Ay! Un montón ¡Sí, sí! El sábado ¿Sabes el pene que me voy a chubar? ¡Me voy a la torada de mi vida! ¡No! ¡Está atorada! ¡Atorada! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¿Qué te pasó en la cara? ¡Ay! Siento que tiene la pija ancha También No sé por qué Siento que tiene la pija ancha Claro, Connie dice que ve la cara de alguien y... ¿Quién tiene la pija ancha? Pero vos tenés un montón Yo tengo un poder mágico Es que yo veo la cara de una persona Veo el cuerpo de una persona Y puedo instantáneamente imaginar como es su pita A ver, la amiga la dibujó, ¿se acuerdan? Sí El tipo... El tronco marrón Pero la cabeza rosa No sé por qué Así La imagino Linda pija ¿De quién estaré hablando? No sé ¡Linda! ¡Escucha eso! No No vi nada Quizá después la veo No vi nada Quizá después la veo Yo soy una tilinga en Punta del Este ¿Se dieron con eso un poco? Sí, sí Como que no vi nada Quizás después las veo Sí, sí Para que te saque toda la cheelee Toda la cheelee Para que te saque toda la cheelee Arena grande Ah, sí, sí Ay, volvió un desastre esa calle, Dios mío Ay, perdón ¿Y cómo va a salir, capo? ¿Qué? No entendí nada ¿Qué? No entendí nada ¿Vas a la izquierda? ¿Vas a ponerle algún emoji? No No Este vino tan líquido Cierto, aparte no terminó de salir nunca Fue súper externo Eterno, extenso Ya estoy bien Ya dijimos, ah, ahorita, ya, tampoco lo vamos a ganar Sí, ya Ya está, perdimos Ah, porque yo pensaba que era Villa la Angostura Y era Villa la Angostura Claro Ay, no Hemos regresado a los peros Eso es caca No, sos un asco, boludo Ay, Dios, qué asco Boludo Te mandé, le mandé una foto de la caca seguramente Yo, chicos Oh, no Pero es verde Ay, no, qué asco Era verde la caca Y quizás comía alguna espinaja Oh, no Ay, no No, igual no O sea, como que no tengo ganas De ir a la marcha Porque no estoy muy a favor De que se junten Pero sí Tengo ganas Aunque sea salir a tomar una birra con vos O sea, ¿entendés? Como que eso es legal Marchar No es legal todavía ¿Entendés? Un libro del baile Sí Las aglomeraciones no son legales todavía En cambio salir a tomar una birra sí Entonces nada Que me hubiera gustado mucho más ¿La verdad? ¿Qué es la belleza? No, pasarla bien Para dejar el orgullo entre las dos Dándolo Pero no ir a la aglomeración Abrazándolo al micro A mí me vas a tener que disculpar Pero yo te voy a bloquear en este momento Pretendo que no me vuelvas a hablar más En tu vida Hasta que te disculpes De lo que acabas de decir Porque yo no cumplo ningún 4 de febrero Querida Ah, por mi cumpleaños Y la verdad Me destruye Nada más para cortar Sinceramente Me destruye Me destruye Me destruye Destruí Yo sigo destruida ¿Se acuerda de ese día ella todavía? Sí, yo me acuerdo Te marqué un antes y un después en la relación Y aparte es el día de hoy que le pregunto Y no se acuerda que hoy es mi cumpleaños Sí, ya lo dije hace un rato Sí Ahora Pero lo dijiste mal Sí, sí Ya está, ya está Real No 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 lo vi en tu Instagram Inchequeable Pero no lo vi Escovame de una maledad mala Borri jamás te va a decir La verdad tenés razón No me acordaba de tu cumpleaños Como es tan fácil decir Tipo Y si la verdad tenés razón Y es como No Es más fácil Es que Borri se clave un puñal En el asistente Tienes que decir Tienes que decir Tipo La verdad tenés razón Tenés razón Tenés razón Ay, hace mucho mirar a la cámara ¿Cómo están chicos? No, no, no Borri no Justo acabo de escuchar el principio del otro audio El 28 No No, no, ya está No No, no, no Yo no No puedo más con esta situación No puedo más con esta situación No puedo más Tipo real No puedo más Qué pesada también Constanza O sea, es como ¿Quién sos? ¿Quién te conoces? No es el 28 No es el 28 Estoy destrozada por dentro Me voy a dormir Hoy voy a dormirme llorando Tres Sí, sí Ay, Dios Ay, Dios Nasal Nasal Ah, llegamos a la época de Nasal La época de Nasal Hoy me desperté Nasal 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 era Era una frase que inventamos No, no sé Era como decir mal Pero estirado Pero se corrigió por el autocorrector Y quedó nasal Y quedó como si fuese un Nasal Claro Ay, Dios Ay, no, no Nasal Nasal Ay, ¿puedo implementarlo en nuestras cosas, por favor? Nasal Nasal Qué pesada Ay, no Ay, no Por qué Ay, no Es muy bueno El tren Che, Burry ¿Dónde estás ahora mismo? La toxic ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora 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 mismo ¿Dónde estás ahora mismo? Bye Che, Burry ¿Dónde estás tipo? Che, Burry Estos Guardá este audio Guardalo Porque te va a servir Cuando te llamen a declarar Al juzgado Te va a servir este audio Un día estos me van a encontrar muerta en mi casa Con un charco de sangre a lo benzunce Y me la cara he escrito Ya es tarde O tarde baby Les voy a escribir Viste O algo así Como O fue culpa de ustedes Hijos de puta con sangre Viste Iba a ser porque me suicidé Así bien Bien suicidada Entonces Bien fuerte Yo Aparte de estar curtida Estoy loca Entonces Conmigo no van a jugar Conmigo no van a jugar A mí me van a volver loca Bueno, no está Me vuelven loca Me voy a rejuñar la cara Como el otro día Me voy a tirar al piso Voy a llorar Voy a hacer toda la cosa Y al final me voy a matar Que fueron mis ataques Fueron mis ataques de pánico De la cuarentena Dios mío Sí, sí En transición mental y no Sí, sí Me rejuñé la cara Bueno Teñigo Rayona Cava No me acuerdo Aunque me dijiste De golpe vine Vinegros Vinegros Me desperté Teñigo toda la cara sangrada Ay no No, no Escucha Este audio Yo me acuerdo Borri no tiene la culpa De nada La estaban La apuntaba Viste Borri La estaban apuntando Con un revolver Borri no tiene la culpa De nada Es totalmente inocente Estaba en un momento De mi vida chiquil A ver Yo voy a ser De completamente sincera O sea Estaba mal O sea Acá lo tomo como una joda Porque para mí Lo peor que me puede pasar Yo me cago de risa Porque yo soy así Pero la verdad Que estaba Uy, 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 uy No, no Unas fotos En las penumbras No, no, no Yo estaba muy mal Yo estaba muy mal Y el contexto Me ayudaba No, no Me iba del suicidio Mi mamá está buscando los géneros No soy nomás grande Esa vez lo falté con café Gracias Mi primita Ah, tu primita Mi hermana tenía 18 años Mi hijo 17 Ay, tu hermana se robó No Parte 2 del audio que te compartí hoy Uuuu A parte Uuuu No, para Para Darian Darian es menor de edad Yo ya lo sé Pero, ¿cuántos años tiene 17? Cumplo 18 ahora El 5 Bueno, ya está Es re lindo Darian, se me está viendo Mirá lo que soy O sea A ver, mandáme si está Darian posando De la mejor manera levantable No, pero estoy hebre ahora Ahora estoy hebre No sé, cuando me tenés cuenta Que estaba, ¿verdad? Cuando caminé para allá Ah, te diste cuenta Que hubo ahí unas cuartillas Y se fue Esto es agua Darian, mira Yo la verdad Estás re lindo mal Y sería bárbaro Que vos y yo Seamos puñadas ¿O no? ¿O no? Sí, por Iván Una cadena Che, no me lo nombres ¡Vos te dile! Es razón necesaria Como para no hablar Deja, deja No, toma ¿Vos? Sí A ver Me muero Me muero Casi me muero Casi me muero Por reírme Ay, Dios mío Me asusté Dios Me asusté Ay, Dios mío Te asusté Me asusté No No me jodas ¿Qué hiciste? Ah No Ah, no Se fue al final No Bueno, acá llegamos ¿Dónde sacaste? No, ya no sabemos A ver acá ¿Qué hay acá? Cerquita ¿Qué? Hola, ¿pucuyé? ¿Qué? ¿Sensuaje? Arriba no es que feo Es amable No es que feo ¿Puedo con los blancos? ¿Vo? No Ah, me estoy tirando unos pedos Ajá, 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 ajá Se devuelta el trotis Ya que pasará Decime si estás vivo Porque si no Me voy a dormir Ahorita más Cuando tengo que ir a trabajar ¿A trabajar? ¿A trabajar? Caral Voy a ponerle el último de vuelta ¿Para? Si escucha que la gente va a salir el sonido Y cae arriba Un límite No, no hay Esta canción de Sky Como han hecho el dedo Aprovié de estar Cuando Están llorando Ay, 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 ay ¿Ah? Me da mis lágrimas Aquí hay limón Y me ha levantado Me olvidé Ay, me olvidé Ay, me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé ¿Puedo ponerme fotos? Ah, sí Vio tu disfraze Para una fiesta Que yo no iba a ir Es nomás La capa Es un sticker Es un sticker Es un Increíble sticker Aparte Eso Para Eso era un video Sí Y yo hice screenshots En un momento Muy justo del video Yo Yo mostrando Lo larga Y como lo grande Que era la capa Para borrir Tu cara acá Es increíble Es increíble Era como Era como Las patitas Ah, me estaba lavando el culo Bueno, yo igual también Ya me quiero dormir Tipo, son Ay, las 3 de la mañana No, no No, es como Es como algo Yo voy a hacer Pon Ya voy Aparte Tipo Tipo Esto es una pelea No, no comas Esto está en todo Algo de cuando tu mamá te bañaba y te daba Cuando tu mamá te daba el té Mientras te bañaba ¿Qué dijiste? ¿Por qué te ocurrió? ¡Un momento! Jamás anda bien Le pasó nunca Eso Mi amiga Ah, eso es lo del otro día Lo de la pelea Es loca Mi amiga es una persona loca siniestra Le saca grasa un poco eso Estoy saliendo Bueno, hasta acá llegamos No sabemos qué Perdí yo Perdí Te tomaste todo el vaso Sí Igual yo creo que hice más Estás bien No estoy bien Bueno, nada, gracias por ver el video hasta acá Recuerden que mañana hay otro No sé si este es el último de la semana Es horrible que te hagan eso cuando estabas estirado así Bueno, hice así Bueno, gracias por ver la semana bonita No sé si este es el cuarto o el tercer video de la semana Mañana hay otro Y pasado también si es el tercero Si es el cuarto, mañana es el último Si es el quinto, gracias por ver todos los videos de la semana Hola Darián Hola Darián, ¿cómo estás? No Suscribanse, compartan, comenten, le den me gusta Pero digo, no tomas nunca ¿Cuándo tomaste la última vez? No Años, luz En la marcha una cerveza suena la tomé Claro, no sos de salir a chupar así como antes No, para nada Bueno, nos vemos en el próximo video Comenten, denle like ¿Qué pasó? Para la miradora Ah, es verdad Listo, dale, chao Chao Bajos 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 Gracias por ver el video.